Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Tú siempre tienes el control Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Música 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 Esperar en ti Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre tienes el control Tú siempre has sido fiel Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré en ti Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Música 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 Música